¿Cuál es la causa hoy día de Evo? Volver a ser presidente. Esa no es la causa de los bolivianos, es su causa. Y su gente alrededor, si lo quiere apoyar, muy bien, pero que no joda al resto del país, perdón que lo diga de esa manera. Si él quiere ser candidato, que sea candidato, pero que no perturbe la paz y la capacidad de los bolivianos que apenas estamos saliendo en la crisis de salir adelante. Entonces, la causa de Evo ya no es la causa del pueblo. Evo ya no es pueblo. Evo es poder político. El MAS tiene un conflicto que ha llevado a la pérdida de la Hayu, de lo que sí tenía. Porque hay que reconocer que el masismo tuvo en su momento la interpretación de lo popular. Hoy día es la interpretación de causas de poder entre ambas partes.